Por fin se nos ha revelado el misterioso arma de la marina con el cual le dieron fin al sistema del Ouka Shishibukai Los serafines que son una especie de pacifistas que representan la versión infantil y sin derechos de los Shishibukai Vimos una probada de los poderes del de Mihawk y de Hancock y ya vemos que un poquito rotos sí que están Y es que si realmente lograron replicar al pie de la letra la fuerza y las habilidades de los Shishibukai en estos muñequitos Sumado al gen de la raza Lunarian va a quedar una locura Aunque de igual manera sabemos que solo los va a terminar reventando a todos Ya que evidentemente el marimo es el counter principal de este nuevo invento Pero aún así me quedan muchas preguntas por ejemplo ¿Habrá serafines únicamente de los últimos Shishibukai que perdieron el puesto en la abolición? ¿O habrá de todo aquel que haya obtenido ese puesto en algún punto de su vida? ¿Cuántos habrá de cada uno? Digo si mandaron al de Mihawk y al de Hancock que son dos de los tres Shishibukai más fuertes de la historia Es porque seguramente tienen muchos más de estos Y no me parece loco ya que ellos estuvieron aquí en un buen tiempo encerrado Por lo que supongo que le habrán sacado todo el ADN necesario para crear estos robots ¡Gracias por ver el video!